Gracias por ver el video. El jugador de Capotecchia para meter al siguiente casas de Bernasconi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bernasconi! ¡Gol! De Argentino de cabeza Bernasconi. Abre el marcador a los 9 minutos y medio del primer tiempo de una jugada en la que todo defensor de los Unidos se quedó reclamando que se había ido a la pelota, no la dio por perdida. Gran mérito de Capotecchia que la había tenido un minuto antes. Gran mérito, gran corrida. Es muy buen centro de Capotecchia para asistir al número 9. Y Bernasconi que apareció con toda su plenitud para de cabeza someter a bustos. Argentino está bajando al puntero de Zárate 1 a 0. Ganó otra vez en el mano a mano. Ramiro Lagos juega bien el número 8. Gran toque para que venga el remate ahora de Figueroa que amagó, metió un caño. Figueroa con ávida de evolución. Mular y el remate. ¡Gol! Lado gana. ¡Gol! De Defensores Unidos, gran jugada, gran definición de Lado gana. A los 28 minutos del primer tiempo, una doble pared extraordinaria entre Figueroa y Ávila. La habilitación como en el fútbol 5. Prenar. Junco que debía tocar atrás para su arquero. Se complicó Junco y la perdió con Figueroa. Increíble lo de Junco. Toque atrás para que venga Ledesma. Ledesma que la jugaron para Lado gana. Lado gana que remató. ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensores Unidos de Zárate! Lado gana y el doblete a los 4 minutos del segundo tiempo. De un error increíble. Era para tocar atrás o sacarla de la cancha. Junco quiso salir jugando. Se la regaló a Figueroa. Centro, atrás. Y tras un par de toques muy buenos, Lado gana. Definió abajo. Seco remate sobre el palo derecho de Andrade. Va Kaputensky bien abierto. Y esta es buena. Tres al área Kaputensky para meter el centro. Solo llegaba Lado. Que la cabeceó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lago! ¡Gol! ¡Gol! De Argentino. Ramiro Lago de cabeza a los 20 minutos y medio. El segundo tiempo de un centro que parecía muy bueno de Kaputensky. Entró solo por el segundo palo. Todos pensaron, arquero incluido, que le iba a frentear al medio. Le pegó directamente al arco y se metió por el segundo palo. Todavía le queda una variante. Me parece que sería Davio el que va a ingresar en el Cadu. Era también falta esta sobre Di Stefano. Desde el banco de Zagate se quejaron. Gran pelota para el tercero de Kaputensky. De cabeza a Kaputensky. Y la va a tocar Kaputensky. ¡Gol! ¡Gol! Kaputensky. ¡Gol! De Argentino Kaputensky a los 31 minutos del segundo tiempo. En una jugada, en una pelota de vida que parecía infracción sobre Di Stefano. Y protestó todo el cadu del banco. Siguió la jugada. Surgió el pelotazo. Ingresó Kaputensky habilitado. Y definió muy bien ante la salida de Bustos. Cuando pedía permiso a la pelota. Kaputensky definió muy bien. Ahora se están pegando muchísimo. Gran pelota. Le puso a Mellano para el cuarto de Kaputensky. Y para el gol. ¡Capu remató! ¡Gol! 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 Kaputensky. ¡Gol! ¡Gol! De Argentino Kaputensky a los 33 minutos y medio del segundo tiempo para liquidar todo. En un partido vibrante, muy emotivo. Y ahora con pierna fuerte. ¡Qué pelota! Le puso a Mellano a Kaputensky que definió otra vez bárbara ante el pobre Bustos. En 34 de Argentino gana un partido bárbaro. Impresionante ante el Puntina que está muerto. Está cansadísimo Medina. Yago tocando ese argentino. Otro toque entre Mellano y Chiquito. Chiquito que le pegó al arco. ¡Gol! 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 De Argentino Chiquito González a los 40 minutos como para directamente liquidarlo al puntero y cerrar una jornada brillante para Argentino Chiquito González con un viandazo de zurda sobre el palo derecho el arquero Bustos reaccionó tarde y mal. Golazo de Chiquito para levantar en lo personal. Argentino golea al puntero 5 a 2. ¡Gol! 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 張